Para esta manualidad vamos a necesitar unos adornos en forma de copo de nieve dorados que yo los he comprado en una papelería, un cuenco, una vela, hojas, una bandeja y spray dorado. Comenzamos pintando las hojas de color dorado. Esto hacerlo a ley de libre porque el spray tiene un olor muy fuerte. Protegemos bien el suelo y comenzamos a pintar nuestras hojas. Elegid unas hojas que sean amplias y que no estén muy dobladas. Así sucesivamente con tantas hojas como veis que son necesarias para cubrir vuestra bandeja. A continuación pintamos el cuenco. Yo ya lo tenía pintado, pero lo he repasado porque por unos lados se me fue. Y ya tenemos nuestras hojas pintadas que tenemos que dejar secar. Tarda muy poquito. A continuación empezamos a poner en nuestra bandeja las hojas. Las disponemos de tal forma que queden bonitas. Y en el centro ponemos nuestro cuenco dorado. Introducimos la vela. Y añadimos la decoración que os he mencionado antes. Son unos copos de nieve en color dorado que le dan más luz a las hojas. Y las he puesto también por encima de la vela blanca como decoración para que queden más bonitas. Y así, y este es el resultado final de nuestra bandeja. Queda muy bonito para el centro de la mesa de nuestras comidas navideñas. Sobre todo de la próxima nochebuena. Así que solo nos queda encender la vela y disfrutar de las navidades.